Entre los meses de febrero a junio de 2019 se realizará la encuesta de movilidad en hogares de los 18 municipios vecinos de Bogotá. Porque la movilidad de los municipios depende en gran medida de las entradas y salidas desde y hacia Bogotá. Por ello, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y las alcaldías municipales nos aliamos para hacer posible que la opinión de la ciudadanía aporte a la movilidad de todos. Los municipios que participan son El Rosal, Bojacá, Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera, Cajicá, Chía, Cota, Gachanzipá, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocanzipá, Zipaquirá, La Calera, Sibate y Soacha. La ciudadanía podrá resolver dudas y verificar la identidad de los encuestadores en la línea de atención 339-4888 y en www.movilidadbogotá.gov.co. La encuesta es realizada por la Secretaría de Movilidad de Bogotá y la Unión Temporal STIR, Centro Nacional de Consultoría.